Y con todo mi amor ¿Cómo voy a olvidar? Si su imagen se quedó grabada Como un tanto que dentro de mi alma Y aunque trato de curar mi vida Con otras caricias no puedo arrancarla Conforme se pasan los días Que se me esmeriden los días Me extrañan ¿Cómo? ¿Cómo aceptar que ella no es mía Y que la he perdido? Si con ella dormida en mis sueños Nada me faltaba y el mundo era mío Y ahora que no está conmigo Me he quedado solo, me siento vacío ¿Cómo voy a hacer para olvidarla? Si hasta está en el aire que a diario respiro Y todo la recuerda Y mi mente no concibe ¿Por qué no dejo huella? ¿Hasta dónde pude irse? ¿Por qué me estoy volviendo loco? ¿Por qué me dejó tan solo? No lo entiendo No lo entiendo Y todo la recuerda Y muriendo estoy por verla Se hacen enteros los minutos Está matando, no temerla No le haré para olvidarla Y vivo para recordarla Lo entiendo Lo entiendo Y mi mente no le haré para olvidarla Y mi mente no concibe ¿Por qué no dejo huella? ¿Hasta dónde pude irse? ¿Por qué me estoy volviendo loco? ¿Por qué me dejó tan solo? No lo entiendo Y todo la recuerda Y muriendo estoy por verla Se hacen enteros los minutos Está matando, no temerla No le haré para olvidarla Y vivo para recordarla No lo entiendo 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 Gracias por ver el video.